Acá seguimos y les digo que se preparen para ponerse a bailar porque vamos a recibir acá vía Zoom y el 2 de septiembre acá en la ciudad de Rosario en el Teatro El Círculo a una de las mejores voces que ha dado la historia de la cumbia Estamos acá en comunicación con Rodrigo Tapari ¿Cómo estás Rodrigo? Hola, ¿cómo están? Un placer estar en contacto con ustedes y bueno, muy prontito ahí visitándolos con toda la banda Así es, vos sos consciente de que vas a venir a Rosario, que vas a tocar en el Teatro El Círculo que es uno de los teatros con mejor acústica en el mundo ¿Qué significa para vos volver a esta ciudad? Mirá, la verdad que me emociona ya el hecho de poder hacer lo que amo que es cantar con toda mi banda y bueno, después estar visitando lugares tan hermosos, emblemáticos con tanto amor y que la gente nos reciba de esa manera la verdad que muy emocionados, muy contentos, muy felices y me siento privilegiado y bendecido de poder acompañar ahí en ese teatro tan maravilloso hoy en Rosario a toda la gente que nos abraza con tanto cariño Ahora, tenés un repertorio tan nutrido y tan extenso sobre todo tan extenso, más allá de todas las canciones de Rafa que también han hecho historia todos tus temas de tu carrera solista contame un poco cómo vas a hacer para elegir solamente algunas y hacer un recital de dos horas salvo que el recital dure cuatro horas y media, cinco Mirá, la verdad es que es un tema, ¿no? porque justamente hace poco estuvimos haciendo dentro de los teatros que hicimos, estuvimos haciendo unas encuestas y a ver qué quería escuchar la gente y yo siempre me basé en mis canciones como solista, ¿no? obviamente que ya no me llame y para qué sufrir, es tan grande este amor fue culpa de los dos, fue difícil y la gente me empezó a pedir justamente canciones que hace mucho que no hacía como te dejo volver, hazme entender no te vayas, devuélveme la vida, muero de frío y la verdad que ahí es donde nos damos cuenta literal de que la gente nunca se olvida de algunas canciones que en realidad fueron las que a mí me dieron a conocer, ¿no? en aquel momento cuando recién decías con Rafa es algo literal es algo que la gente no se olvida y que quiere seguir escuchando así que vamos a tener un repertorio bastante repartido y amplio para que puedan recordar no solamente que puedan vivir mi presente sino también lo que he vivido con Rafa y voy un poco para atrás, Rodrigo ahora ya que lo estás mencionando mirás para atrás recordás toda tu época de Rafa y qué te vibra por dentro yo soy un bendecido primeramente, bueno, hace un rato lo hablaba en otra nota hay muchos artistas y hay muchas personas que sueñan convivir de la música hay mucho talento en Argentina y que hoy, gracias a Dios con los medios de internet con todas las plataformas y todos los medios que hay es por ahí un poco más llevadero poder mostrar el arte pero yo vengo de una etapa donde solamente era la tele y la radio y si no estabas ahí no te conocía ni tu mamá entonces creo que hoy en día cuando yo pienso lo que me pasó y dónde estoy hoy no tengo más que palabras de agradecimiento porque la verdad que me siento privilegiado de entre tantos artistas o tantas personas yo poder tener mi carrera hoy en día y poder tener mi estructura de trabajo con toda mi banda y con todo un equipo que somos más de 20 personas que llevamos a cabo y adelante lo que es Rodrigo Tapari no soy yo sino que es un montón de gente que trabaja detrás mío también para que hoy podamos estar así que cuando miro para atrás veo que vale la pena luchar por los sueños y desde ahí hacia adelante hasta el día de hoy hoy día todo lo que anhelabas en ese momento se consustancia de alguna forma se condice con lo que sos hoy si lo has superado lo has superado yo solamente quería yo solamente quería cantar para la gente y tener un público delante mío que se emocione con mis canciones y bueno no solamente hemos logrado eso gracias a Dios sino que ya llevo más de 25 países recorridos en donde mucho público mira yo te cuento algo que fue muy loco para mí que en el año 2018 cuando yo me lanzo como solista me contratan de Japón y pude ir a Japón a hacer una gira con toda mi banda y y eso si vos me preguntabas a mí lo soñabas no estaba ni siquiera mis planes tocar en Japón ¿entendés? es como que era nada no lo pensás y y por eso te digo que has superado las expectativas de los sueños que yo tenía creo que Dios tiene planes aún más grandes por ahí de lo que nosotros tenemos y muchas veces uno va con la fuerza de uno con las ganas de uno con con la meta que uno se propone pero Dios tiene cosas más grandes yo soy testigo de eso de que de que en mí gracias a Dios me ha llevado a distintos lugares que nunca soñé nunca imaginé ahora que es sanadora que es la música porque dentro del orden del insólito a la gente le ocurren muchas cosas internas es sanadora como digo la música es capaz de curar inclusive una de las chicas contaba acá Cami que ella cuando su sobrino lloraba ella le cantaba agüita sobre tu cuerpo a bailar de ráfaga y dejaba de llorar y dejaba de llorar automáticamente y como así deben haber un montón de historias si si bueno creo que que la música fue creada justamente para sanar y y hoy en día tenemos los que llevamos un micrófono en la mano tenemos una responsabilidad muy grande de lo que cantamos de lo que decimos pero pero si es como decís a mí me ha sanado la música en muchas oportunidades también creo que es una herramienta muy linda para para poder aliviar a veces las cosas difíciles que uno atraviesa y bueno hoy en día que te puedo decir yo que que por ahí me pongo a cantar y hago un vivo a las 4 de la mañana cantando una alabanza una oración canciones de bendición que que del otro lado por ahí hay gente que no sé que no puede dormir que que está con dolores o lo que sea y me escriben estoy un poco mejor y o pude descansar entonces creo que que tenemos que que utilizar de una manera correcta también como decís vos la música sana así es y qué es lo que te ocurre a vos interiormente con tus canciones también cada vez que pasás por ahí o cada vez que las estás interpretando obviamente se pasa por diferentes pulsiones emocionales también sí uno tiene que que saber tener un equilibrio ¿no? a mí me pasa de que si yo me meto mucho en profundidad en las canciones que compuse lo más probable es que no las pueda cantar porque quiebro en llanto tengo que que tener ese equilibrio y y poder hacer eso de 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 dosificar de que estoy cantando y tengo un público delante ¿no? porque sí yo cuando compongo hay muchas canciones que compuse llorando en momentos tristes de mi vida a la vez canciones que que les dedico a mi familia a mis hijos a mi esposa y tienen que ver con con mi vida personal y con mis vivencias es tan grande este amor es una canción que le entregué a Dios también en agradecimiento a a todo lo que me sucede pero pero lo que me pasa es justamente eso que si me meto en profundo cuando estoy en un show él me pasó el otro día mirá estábamos en el Teatro Colonial de Avellaneda tocando y y en es tan grande este amor no no podía cantarlo se me vino como todos los años encima imágenes de de muchas cosas que nos han pasado en esa simple canción pero porque porque para mí tiene un significado mayor ¿no? y y quizás la gente logra percibir eso cuando uno es totalmente transparente cantando lo que pasa que es complicado porque después cuesta salir de ahí por eso te digo hay que tener ese equilibrio y la cintura como para no meterte tanto porque a mí en lo particular me cuesta mucho cantar si 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 me meto en profundidad la canción que que yo hice y que tiene algo que ver con mi vida personal es muy movilizante todo lo que está diciendo e igual de movilizante inclusive más va a ser el show que vas a hacer acá en Rosario invitamos a la gente Rodrigo obvio los invitamos a todos no se lo pueden perder vamos a estar con un show increíble vamos a estar como te decía anteriormente compartiendo toda mi historia tanto de de grupo ráfaga como también mi paso por el cantando que fue algo lindo que me ha sucedido en donde pude experimentar también otros géneros otras canciones así que están todos más que invitados y y no se pueden perder esa noche maravillosa donde voy a estar con somos 11 músicos en escena así que vamos a estar compartiendo para todo Rosario que se vengan de todos lados no solamente Rosario pueden venir de cualquier lado el otro día me llamaba la atención que había gente de afuera también de Chile de Bolivia de Perú que habían viajado a vernos así que están todos invitados vénganse que lo vamos a pasar muy bien ahí vamos a estar muchas gracias Rodrigo muchas bendiciones gracias a ustedes chicos muchas bendiciones y nos vemos ahí ustedes vienen también claro que sí claro que sí dale dale nos vemos ahí un beso gigante Dios me los bendiga gran abrazo gran abrazo muchas gracias Rodrigo Tapali muchas gracias Giselle ahí todos el 2 de septiembre en el Teatro del Círculo breve pausa y ya volvemos con mucho más chau fuck give me your give me your give me your attention baby y ya volvemos con mucho más chau